Levanta un poco la pierna. ¿Un poco más? ¿Le duele? Sí, un poco. ¿Otra vez? Disculpe. ¿Sí, señor Dixit? ¿Ya revisó el dolor de mi madre? Sí, ella está perfectamente bien. Todo esto sucedió debido al estrés y la tensión de la boda. Ella mejorará si descansa un poco. ¿Que tome algún medicamento, algún estudio? No habrá necesidad de ningún estudio. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Su hijo siempre me llama y me pregunta sobre su nivel de estrés. Y al preguntarme eso aumenta el nivel del suyo. Lo sé, doctor. Se preocupa mucho por mí. Ya le he dicho muchas veces que estoy bien, pero nunca escucha. Mi hijo es mi terreno. Yo creo que... solo los afortunados tienen una madre así. Y un hijo así también. Es cierto. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Recuerdas lo que había dicho el médico? Debes tener cuidado al arrodillarte, al sentarte y también... al levantarte. Solo asientes con tu cabeza. Pero siempre haces lo que quieres. Voy a hacer algo. Me tomaré una semana libre. Así escucharás mientras yo te vigile. ¿Te has vuelto loco? Yo también estuve ahí cuando el médico dijo todo esto. Escuché todo lo que él dijo. El problema no es tan grande como tú estás pensando. Yo estoy bien. Debes, debes, que te quede claro. No vuelvas a descuidar tu trabajo. Estoy absolutamente bien, hijo. Ah, estás absolutamente bien. No te ha pasado nada. Estás enferma. No estás bien. Y además mi... trabajo no es más importante que tu salud. Ya veo. Es por eso que ese día le dijiste a Sonakshi que abriera el armario y tomara el archivo. Y no a mí. Ma, estaba tratando de... En estos días... No tienes tiempo para estar conmigo. En primer lugar estás ocupado con tu trabajo todo el día, pero luego me regañas cuando llegas a casa. ¿Qué sucede? ¿Tienes tanto trabajo? No, ma, la... la señorita Bosch quería... Olvídate y olvídate de todo eso. Déjame decirte algo. Todo el dolor que siento va a desaparecer en cuanto tú pases más tiempo conmigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.